bueno bueno pues aquí les traemos otro vídeo y tomás primeramente dándole gracias a dios por permitirlo estar aquí en este lugar otra vez aquí este para seguir haciendo el día a día para el pan de cada día que sabemos que el trabajo es sagrado hay que darle gracias a dios para permitirlos estar alentaditos y estar con las fuerzas de seguir aquí luchando pues aquí estamos pues les saludamos a todos los suscriptores que ven nuestro vídeo pues aquí les saludamos desde ahorita estamos aquí en chantilly virginia aquí tenemos otra casita más ya lista para pegarla estamos aquí y le estamos mandamos un saludo a todas las a los amigos que trabajan en este trabajito que sabemos que estamos en una semana súper caliente que ha estado a los 5 todos los días arriba de 90 la sensación arriba de 100 así que ahí los vamos saludando y diciéndole que se se beban tomen bebidas hidratantes porque no está recomendado andar sin tomar algo porque está súper caliente las temperaturas están súper altas y se siente que ya no sube el cuervo pues que se bajen a descansar porque ahorita está súper calientísimo ahorita estamos aproximadamente las las 11 el mediodía vamos a empezar a pegar nosotros aquí en estas áreas equipo está súper calientísima pero ahí vamos despacio pero gracias a dios pues estos días nada nadie de los de los compañeros a a sus hijos de deshidratación todos andamos al 100 gracias a dios pues primeramente gracias a dios por que los los ayuda los da fuerza para seguir allí luchando pues porque sin dios nada somos pues él es el único que los ayuda pues ahí pues los vamos despidiendo de este pequeño videíto pues allí saludándolos a todos los suscriptores y a los que no se han suscrito pues que se suscriban y a nuestro canal pues pues allí los vamos a seguir saludando ya toda la raza de todos de diferentes áreas ya por texas que dicen que allá por texas aún están si suben las temperaturas más calientes pues aquí toda esta área de acá de washington maryland y virginia pues allá por el área de boston todas las zonas acá cercanas pues nos vamos despidiendo y miramos hasta el próximo